En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Buenas y santas, queridos amigos, felicidades y felicitaciones en esta fiesta de nuestra fundación, la fiesta de Nuestra Señora de la Asunción, algo para celebrar con muchísima alegría y para festejar este Arriba al Cielo de la Santísima Virgen. Dice Fray Luis de León, en un canto, Al cielo vais, señora, allá os reciben con alegre canto. Oh, ¿quién pudiese asirse a vuestro manto para subir con vos al monte santo? De ángeles soy llevada, de quien servida sois desde la cuna, de estrellas coronada, cual reina habrá ninguna, pues lleváis la blanca luna. Esa representación de la Santísima Virgen que es llevada al cielo, esa es la diferencia entre la ascensión y la asunción, porque Jesús asciende por su propio poder, en cambio la Santísima Virgen es llevada al cielo. La encíclica Municipisimo Deus, por la cual el Papa Pio II el día primero de noviembre de 1950 declaraba este dogma de la Asunción, decía que era una verdad católica admitida por todos los cristianos y propagada por el arte desde los primeros siglos del cristianismo. Desde hacía muchos siglos todos creían como verdad de fe los dogmas de la Maternidad Divina y de la Virginidad de María, pero el dogma propiamente de la Inmaculada Concepción fue definido el 8 de diciembre de 1844 por Pio IX en la Bula Inefabilis Deus, que decía, pronunciamos, declaramos y definimos ser dogma de revelación divina que la Inmaculada Madre de Dios Siempre Virgen, cumplido el curso de su vida terrena, fue asunta en cuerpo y alma a la gloria celeste. Éramos muchos miles y cientos de miles los cristianos que aquella mañana romana batíamos con palmas, o sea, aplaudíamos, con gran emoción porque esta nueva perla que el vicario de Jesucristo engarzaba en la corona de la Virgen María. Acabado el tiempo de vivir en la tierra, fue asunta en cuerpo y alma a los cielos sin haberse corrompido aquel cuerpo que era la misma carne de Jesús, de la cual nació Jesús y en cuyo seno quiso habitar durante nueve meses. Este dogma nos estimula a pensar en las cosas de arriba, usando las de abajo en tanto en cuanto nos sirven para alcanzar aquellas. Los teólogos no se pusieron de acuerdo, en fin, no llegaron a una verdad por la que la Iglesia se pueda definir si la Virgen había fallecido, se había muerto, si había habido esa separación de cuerpo y alma o simplemente se habría dormido. Algunos hablan de la dormición de la Virgen, otros que la Virgen, al igual que su hijo Jesús, murió. Por eso la Iglesia define, habiendo terminado su tiempo aquí en la tierra, dice el textual, cumplido el curso de su vida terrena, su vida a los cielos. Y allí sigue cumpliendo esa misión que Jesús le había pedido en la cruz, ser nuestra madre. Hoy vamos a agradecerle tantos favores, tantos regalos, tantas caricias y vamos a proponernos ser nosotros más cariñosos, más devotos, más agradecidos con la Santísima Virgen que tanto nos quiere. Felicidades entonces en este día patrio, en este día de la Asunción. Que Dios los bendiga y los haga muy santos. Amén.